Me muero por robarte un beso y porque pierda la razón Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor que muera Y que cuando muera que sea de amor por ti Me muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez solo un recuerdo hecho?